...otras para divertirte. Bueno, ¿y a ti qué te importa? Mucho. Ya te dije que Rosario es una muchacha decente. Y si sigues molestándola, te la vas a ver conmigo. No, 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 no. No soy yo quien la molesto. Es ella la que me coquetea. Porque tú la buscas. Bueno, ¿y qué? Que la dejes en paz.